Ser danzante es compromiso con la mesa Caminando en armonía con el criador Ser danzante es compromiso con la mesa Ser danzante es compromiso con la mesa Caminando en armonía con el criador Ser danzante es compromiso con la mesa Y admirar las paradigmas de la cordeada Dar las gracias por el día que amaneció Y admirar las paradigmas de la cordeada Dar las gracias por el día que amaneció Dar las gracias por el día que amaneció ¡Adiós! Ser danzante es compromiso con la mesa Ser danzante es compromiso con la mesa Caminando en armonía con el criador Ser danzante es compromiso con la mesa 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 ¿Cuánto tiempo vivimos en la tierra? 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 ¿Cuánto tiempo vivimos en la tierra?